... Oh, mirá. Me van a sentar las palomas. Esa es la ventaja de ese chico de... ...es que llegue a Guarico. Mirá, ¿quién está esperando el negro? ¿Van a comer las palomas? Mirá, ¿van a comer las palomas? Como la película de Nintendo. ¡Uuuu! ¡La piso una paloma, Julio! ¡Uuuu! ¿Quiere está? ¿Ule a Peter? ¡Uuuu! ¡Ya! ¡Uuuu! 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 Gracias por ver el video